Muy buen día, nos encontramos al 9 de junio del año 2011 en uno de los salones del ISECUA dedicados a las entrevistas con nuestros distinguidos invitados. Hoy día tenemos un invitado de honor, María Fernández Morales Romolerux. María Fernanda es hija de nuestra queridísima, respetada amiga Ketty Romolerux. Entonces, ahora nos centramos en María Fernanda. Ella estudió en la escuela privada Jardín Presidente Alfaro en Guayaquil, terminó en un colegio público, el Nacional Dolores Sucres, ingresó al ESPOL a Tecnología en Alimentos en el 83, salió en el 87, de ahí directamente becada por el ESPOL a los laboratorios Nestlé en Cumbayá. Para el 90, fue becada por el programa Fulbright ID a terminar su pregrado y a seguir su maestría en Food Management en Biochemistry, nada menos que en Oregon State University, donde estudió nuestra querida María Pilar Cornejo, Jorge Calderón y un premio Nobel, Dino Pauling. Yo también estuve por esa universidad, pero aprendí en inglés, estuve en Corvales, me encantó. Y bienvenida María Fernanda. La pregunta mía es, una vez que tiene usted un tan bonito currículum profesional y humano, ¿tuvo que hacer el prepo? Totalmente, doctor, y primero muchas gracias por su invitación. Totalmente, este, el ESPOL era una de las miras en mi vida para poder entrar y como todo estudiante tenía el famoso terror al ESPOL. Así que, un poco autoevaluándome en la parte académica, ni siquiera intenté dar el examen de ingreso, el primero que se daba en diciembre, sino que opté por entrar directamente al prepolitécnico. Ahí conocí a mis primeros profesores, del cual tengo mucho agrado todavía y gusto de cooperar con él, con el ingeniero Mariano Montaño, que fue no solamente mi profesor en el prepolitécnico, sino en la primera química que vimos ya adentro. Ahí conocí también al ingeniero Máximo Apolo, que también fue mi profesor de física adentro, de la física 1, y al ingeniero Washington Martínez, que me dio matemáticas y que también fue mi profesora adentro de matemáticas 1 o 2, no recuerdo bien en la carrera. Cuando uno se sienta aquí a hablar con un amigo, como es el Dr. Río Frío, realmente le vienen muchos recuerdos a su mente y son tan vastos que a uno el tiempo se le va muy rápido. Pero de los recuerdos que mayormente me atraen, es el pánico que todos sentíamos los primeros días de clase, en las primeras clases del prepolitécnico. Nosotros recibíamos clases en las hexagonales, porque la carrera de tecnología de alimentos era una carrera nueva, de la cual yo era la tercera o cuarta promoción, ya tampoco recuerdo, y atraía mucho el tema de alimentos. Lo otro que recuerdo es que las aulas para las mujeres en el sport se incrementaron, pues, no porque no accediéramos al cupo en el sport, sino porque el área se relacionaba más con un tema femenino, posiblemente en la época, ¿no? Y hasta ahora en Ingeniería de Alimentos 6 hay más mujeres que hombres en ciertas promociones. Y si supieran en lo que se van a meter cuando realmente en el campo laboral hay que manejar también la población masculina y hay que manejar con personal y hay que manejar con condiciones de trabajo, que yo decía, Dios mío, si supieran realmente las mujeres en qué se van a meter. Pero bueno, realmente ese es nuestro reto. Así que las aulas de sport se llenaron de mujeres. En el prepolitécnico se llenaron de mujeres. ¿Cómo fue ese prepo? ¿Les gustó? Mucho sudor, muchas lágrimas, alegrías. De todo, sí, la verdad que de todo. Chicos que se dieron por vencidos muy temprano, que no supieron cuál era el feeling. El feeling era de consistencia y de resistencia. Y sabíamos cuál era el feeling. Pero chicos que posiblemente se dieron muy tempranamente por vencidos y se formaban grupos de trabajo. Y sabíamos que posiblemente... Y ya en el grupo de trabajo ya no estaban y ya posiblemente no los íbamos a ver. Pero hay de todo. En realidad hay de todo. Pero la más grande satisfacción es que pasaste el prepolitécnico y estabas publicado en él en las tres materias que cogíamos. Para el público en general, la palabra bombonera en el expol es muy apreciada por nuestros estudiantes. Porque a la palabra bombonera, hay la bombonera donde se juega indoor. Claro, seguro. ¿Con quiénes jugaban indoor ustedes? A ver, le comento. Bombonera que estaba en el patio de atrás, cercano a la Facultad de Ingeniería y Geología y Ciencia de la Tierra ahora. La Facultad de Ciencia de la Tierra. Geología, Minas y Petróleo. Se hacían los grupos de fútbol de indoor para, por supuesto, para varones. Y como ya se dio esta área que era muy atractiva para el sexo femenino, entramos pues algunas mujeres y se formaban los grupos de indoor femenino. Le comento que yo no participé, pero yo era una de las fans del irno femenino. Entonces, ahí estaban hombres, que había muchos más hombres que mujeres en la sport, dando la farra y todo el cheer up al grupo de mujeres. Entonces, nosotros liderábamos realmente este deporte en la sport. Fuimos las primeras. Era muy lindo, nos reuníamos en las noches, pero realmente la sport es una combinación de sentimientos. Estudio. Estudio. Mucha gente me ha conocido en la biblioteca, me la pasaba estudiando, pero al mismo tiempo cuando habían las campañas para elección del presidente de FEPOL, de Liga Deportiva, estábamos involucrados todos, éramos muy participativos. Y recuerdo que en el Coliseo se llenaba, cuando era la semana del novato, se llenaba la gente cuando era de elegir el rey feo, el mejor de la canción, y tirábamos papeles, etcétera, etcétera. Entonces, era muy lindo, realmente nosotros pasamos muy bien, incluyendo lo del estudio, que es parte de nuestra responsabilidad, que sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero la pasábamos muy bien. Ahí conocí al famoso Pantera. A la Pantera. A la Pantera. ¿Qué todavía ha sido? Posiblemente tres años o cuatro años mayor que yo, pero él conocía a la Pantera. En Liga Deportiva. Y lo siguiente adicional. Y ustedes estaban en la cancha de fútbol, y también los profesores iban a hacer chirapa. Todos estábamos a mí. Realmente todos. Cuando había un horario que coincidía con los profesores y con los estudiantes, estábamos todos. En realidad estábamos todos. Y lo más bonito es que, como estábamos al frente de Durán, aquí entre nos, doctor, resulta ser que, en muchas de las ocasiones, decidíamos una mañana, que no tuviéramos clases, ir a Durán. Y cruzábamos en bote. Claro. Y cruzábamos en bote. Y comían cangrejos. Y cazábamos cangrejos también, porque procesábamos cangrejos en la planta, la famosa jaiva, en el río Guayas. Y nos íbamos a Durán. Y íbamos al malecón de Durán, a la famosa rocola, imagínese. Bueno, esos son tiempos, como decía el ingeniero Martínez, idos y no volvidos. Oiga. Maravillosos. Y estuvo usted en los cantos si puedes. Totalmente, doctor. Una de las que tiraba papeles era yo, doctor. Aquí con esta cara, una de las que tiraba papeles era yo. Hay que revivir el cantas y puedes. Hay que revivir el cantas. Y le comento, tecnología de alimentos también tenía una tradición, el famoso bautizo. ¿Ah, sí, no? A mí me bautizaron, doctor. Y me bautizaron, yo les voy a decir cómo. Con una red de las que todavía tiene marítima, nos pescaron a los estudiantes. Le comento que para eso se prestaban los profesores, pues nos citaban un sábado y que para recuperar clases, y era el famoso bautizo que se iba a dar ese día. Entonces nos pescaron como cangrejos, como pescados, y nos llevaban al famoso bautizo. Y el famoso bautizo era algo que teníamos que pasar por todos los que estaban en tecnología de alimentos, pesquería, marítima. Nos encerraron en el autoclave, doctor. No me digas. Eso es parte de nuestra experiencia. Y también de ahí salen los grupos de estudio. Salían los grupos de estudio. Le comento que salía el compañerismo, salían líderes también. Tengo que recordar o recalcar que había muchos líderes de participación, de conglomeración. Es de todo un poco, en realidad. Pero uno tiene sus metas. Para mi memoria, es que Pantera quedó invitado a la entrevista. Esa entrevista va a ser de tres horas. Por lo menos, porque Pantera reconoce un montón de datos, doctor. Por lo menos. Y un montón de generaciones. Sí. Y está vigente todavía. Y está vigente todavía. ¿Cómo fue su estudio ya en la carrera de tecnología de alimentos? En la carrera de tecnología de alimentos teníamos divididas el pensión académico entre materias de soporte, de las cuales yo me especialicé. Estaba control de calidad, microbiología, bioquímica y los laboratorios de soporte a lo que uno estudiaba en procesos de alimentos. Y teníamos la línea que era de matemáticas, ciencias exactas y operaciones unitarias que se la llama ahora que es procesamiento de alimentos. Y la parte práctica, práctica que era tecnología de alimentos. La carrera era de un componente alto práctico. Por ejemplo, tuvimos un proyecto que era el proyecto de procesar jaivas en donde a nosotros nos tocó pescar la jaiva y nosotros teníamos que estar ahí cinco y media, seis de la mañana al pie del río Guayas con las jaulas de la jaiva. Luego entrábamos a la planta piloto y procesábamos la jaiva hasta hacerla enlatada. Aprender haciendo. Aprender haciendo. Para eso ya era un año superior. Habíamos ya entendido no solamente el manejo de herramientas y el manejo de equipos sino también las transmisiones de calores, el balance de materias, el balance de masas, etcétera, etcétera. El principio termodinámico. Entonces era en año superior de tal manera que se conglomeraba, se unía todo lo aprendido cuando se hacía ese tipo de prácticas. Y había que dar un informe, un reporte y resultados. ¿Les gustó escribir? ¿Cómo aprendió ese arte de escribir? ¿Fue duro? La verdad que me gusta escribir pero no tanto como hacer. Ese gen de mi madre no lo tengo tan como imperativo. Pero me gusta mucho más hacer. Les comento. Gabriel García Márquez dice que escribiría una carpintería donde tú hipnotizas al lector con un signo de puntuación para que no se despierte y siga dormido y siga leyendo y no se vaya. Es increíble cómo escribe él. Es que es muy descriptivo. Ahí no se le pasa el detalle en la descripción. Entonces lo sitúa en el momento de que él está escribiendo y está narrando al alrededor. Entonces es impresionante. Uno tiene es un arte de carpintería precisamente. Es muy detallista el acabado y sitúa al lector en el momento en que él está narrando. Gabriel García Márquez es muy descriptivo. Cuénteme se graduó y la escuela la becó usted a Nestlé con Bayán. ¿Qué aprendió desde esta día de tres años? Mire, le comento. Antes de pasar a ese tema me gustaría decirles a los chicos que están optando o que quieren optar por la SPOL o son sus primeros pininos en la SPOL que yo en el colegio y en la escuela fui muy buena alumna muy buena estudiante en el colegio fui la mejor bachiller del colegio y que enfrentarme al SPOL en los primeros estadios de mi vida no me resignaba por supuesto a sacar una mala nota pero quiero decirles que fue parte del crecimiento del SPOL y como era buena alumna tenía yo ya un formato de promedios que tenía que sacar pero que había materias que tuve que de una u otra manera esforzarme mucho más que de aquellas que uno puede tener inclinaciones o habilidades un poquito más de lo normal de lo normal yo diría que mucho más de lo normal recuerdo que física 2 es que antes eran por números la física la matemática bueno química no química era inorgánica orgánica alimento etc pero si uno se encuentra con física para mí mi dolor de cabeza fue física a pesar de los buenos profesores a pesar de los buenos profesores a pesar del esfuerzo si tuve notas en que como buena estudiante nunca me la esperé y que dije chuta estamos en problemas estamos en problemas estamos en problemas entonces tuvimos que hacer frente a eso y eso es el crecimiento doctor porque finalmente como tecnóloga de alimentos haber escogido una rama tan complicada como la bioquímica tuve que tener una formación una formación no solamente de aceptar retos sino una formación de trabajo de equipo de investigación aprendí a investigar aprendimos a investigar y aprendimos a aceptar errores y de esos errores académicos porque uno se mide académicamente catapultarnos decir no tenemos que salir esto es lo que quiero y tenemos que salir bioquímica ese amor a la bioquímica la ganó en tecnologías o en cumbaya no a ver el amor a la bioquímica la gané en tecnología de alimentos tuve una excelente profesora la doctora Elba Camba aún es profesora de marítima maravillosa maravillosa quise bioquímica es que la conocía ella en realidad me emocionó muchísimo cuando fui becada cumbaya por tecnología de alimentos yo quise estar en un laboratorio como fue el laboratorio de microbiología y tuve la oportunidad de haber estado ahí los tiempos de pasantía que fueron 6 meses y extendieron mi tiempo de permanencia a año a año 3 meses ¿por qué? porque el gerente y el personal técnico pensó que era una de las que dio resultado y en el campo de la microbiología se desarrolló una matriz en el cual había procedimientos en términos bioquímicos para identificación de microorganismos sobre todo patógenos e hice esa matriz y esa matriz de los medios de cultivo que ahora son más utilizados que se llama API fue la catapulta para que tú tengas la oportunidad no solamente de extender mi periodo de estancia ahí sino que mire la jefa de ese laboratorio se fue a especializar a Chile y el gerente general me dijo Christian Valley tú puedes quedarte era pelada pues doctor estoy hablando de 22 años pelada y me dijo tú puedes quedarte ahí y le dije es bastante reto pero no tengo otra alternativa entonces me dijo quédate ahí bastante pelada con una responsabilidad de ese nivel le ayudó la bombonera me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo cuando di ese resultado y vi que comenzaron a dar frutos esos resultados porque yo tenía una meta doctor siempre quise salir a estudiar afuera toda la vida desde que entré en el SPOL esa meta se dio yo regresé de la TINRECO este entré a trabajar aquí no sé si usted recuerda con el ingeniero Mariano Montaño en el proyecto que catapultaba el Centro Nacional de Acuacultura e Investigaciones Marinas el SENAIN con el ingeniero Montaño trabajamos en cromatografía de todos los productos alimenticios que podían generar un alimento para camarón en todos los estadios se formó la famosa grupo llamado UBA que nació de aquí del Instituto de Ciencias Químicas la Unidad de Bioquímica de Alimentos esa parte de mi vida que es un año en donde conocí bueno el ingeniero Montaño ya lo conocía como profesor fue mi profesor dos veces sino que también conocí a un gran hombre que fue el famoso Sopita Arellano claro el máster Arellano fabuloso gran hombre gran humano Edgar Arellano Edgar Arellano que fue en ese entonces los directores de proyectos de de Camarón fue en sí el que el el ideólogo estructural de este gran Senaín que hay que reconocer yo estuve un año con el ingeniero Montaño estudiando y dando resultados para lo que iba a ser el Senaín eso entonces excelente escuela excelente escuela aprendí la parte instrumental de cromatografía de gases estaba destinada a hacer la parte de extracción para poder hacer la inyección al equipo y entabular resultados son hechos fíjese que antes de yo irme a los Estados Unidos nos tocó hacer el listado de materiales y de reactivos que iba a hacer ya para el Centro Nacional de Acuacultura e Investigaciones Marina que fue apoyado financieramente por Japón por la YICA entonces yo me fui a los Estados Unidos teniendo la oportunidad de cooperar y poner ese grano de arena para el Senaín pero fue a Oregon que demandaba pero fue a Oregon le cuento como nació esto en ese entonces el director de tecnología de alimentos el ingeniero posligua que ya no está me fue a ver a donde estaba yo trabajando en cromatografía de gases en el ICQ de las peñas si recuerdo doctor ahí nos veíamos pues doctor ahí nos veíamos más con el Instituto de Ciencia pero yo la veía con Mandil yo solo con Mandil iba y venía entraba y salía el ingeniero posligua a quien realmente le agradezco lo que hizo por mí me llevó los formatos de aplicación a donde estaba yo recuerdo que cromatografía estaba al lado de donde era el subdecanato si recuerda la dirección la dirección de la subdirección del Instituto y me dijo tú tienes que irte y yo le dije ingeniero pero si soy pelada con qué experiencia en estas becas que son de Fulbright y la USAID dije aquí aplica todo el mundo yo cuál es mi probabilidad de yo salir apliqué la beca y supe también que aplicaron algunos el sport entre esos que supe pero ya supe quién era porque ya nos topamos en todo el trámite de entrevistas de preselección de selección que duró como casi un año fue Marco Tulio Mejía mi paño de lágrima mi paño de lágrima un beso para ti pero nunca llegaste a Oregon oye pero necesito una entrevista con Marco Tulio bueno le comento entonces este duró ocho meses yo pensé que nunca fui preseleccionada peor seleccionada nos llamaban al hotel Guayaquil a dar las las famosas este test pruebas tras pruebas tras pruebas tras pruebas y el yirahí también y el yirahí y los tofeos entonces este yo dije pero esta pelada yo no voy a salir aquí pues y digo no no vayamos viendo Sopita Avellano para eso y el ingeniero este montaño sabíamos que teníamos que irnos a Bélgica a especializarnos en lo que iba a ser el SENAIN y esa era nuestra meta yo ya había perdido después de ocho y diez meses desde la aplicación y pasar todas estas pruebas ser yo una seleccionada pues no supe Marco Tulio que primero Sandrita Rujel en ese entonces la secretaria de Relaciones Externas le comunicó a Marco Tulio que él había sido seleccionado y recuerdo que me lo tope a Marco Tulio y le dije yo no sé nada de mi beca yo te digo Marco Tulio yo soy pelada así que a mí no me seleccionaron y venían las gringas representantes de Quito a medir no solamente tu conocimiento sino tu actitud de liderazgo de trabajo en equipo de tantas y yo que voy a salir sorpresa la mía la semana siguiente me comunicaron que era seleccionada y fue Marco Tulio Mejía con él los seleccionados del SPOL en esa generación esa promoción para eso para ir él se fue a Clebson en Carolina a estudiar maestría en mecánica agrícola yo creo que su minor fue bioquímica porque él me asesoró para mi tesis de maestría en Oregon y yo me fui a bioquímica en Oregon State ahí él 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 salió de ingeniero mecánico así que su maestría duró dos años y yo duré cuatro es decir él se vino primero que yo y recuerdo otra cosa doctor yo lo llamaba a Marco Tulio y le decía mira Marco Tulio yo me voy aquí porque no soporto más y Marco Tulio me decía era pleno diciembre doctor en Oregon nevando nevaba nevaba y me decía sale a correr ándate a pasear despeja tu cabecita así decía Marco Tulio todo un hermano despeja tu cabecita y cuando despejes tu cabecita regresa y coge esos libros y le digo Marco Tulio ven ven entonces una vez me dice María Fernanda te prometo que voy pero Marco Tulio no se había ni dado cuenta en donde estaba yo él estaba de este lado y yo estaba en el extremo de este lado y dice María Fernanda me va a salir carito no te voy a ir a visitar pero Marco Tulio fue mi paño de lágrimas excelente relación excelente relación hasta el momento con Marco Tulio también conservamos una bonita amistad tiene noveditos recuerdos con Marco Tulio como fue el estudio en Oregon le sirvió lo que pasó en Estlé lo que hizo en la escuela totalmente el trabajo con Mariano a ver yo tomé una maestría o mejor dicho me especialicé en una ciencia que en esa época en la SPOL no estaba tan desarrollada desde el punto de vista de procedimientos de la investigación hoy en día sí hoy en día hacemos aplicaciones de investigación desde el punto de vista bioquímico pero decidí bioquímica primero por la maestra y profesora que tuve y luego por por los resultados que di en Estlé eso hizo que yo comience a auto evaluarme y a aceptar lo que yo podía hacer y en qué me podía meter cuando decidí optar por Oregon es porque el programa de bioquímica en Oregon era el mejor que ofrecía a los Estados Unidos y bioquímica para ser mayor uno tiene que completar ciertos créditos eso significaba que yo tenía que por lo menos tomar cuatro cursos de bioquímica desde la bioquímica básica hasta la bioquímica genética y esa materia no enseñaba en química para nada para nada era una yo empecé de cero finalmente mi mi advisor es decir la profesora maravillosa maravillosa mi profesora fue colaboradora de uno de los libros textos guía de microbiología de microbiología en alimentos de James Jane ella es Margie Woodburn me dijo tú puedes María tú puedes sigue le comento que allá habían altas y bajas pero una de las presiones más grandes es que cuando uno está allá para candidato a maestría o a doctorado uno tiene que tener un promedio y el promedio era B no podíamos sacar C ¿qué significaba B? no menos de 80% y la cartita que llega que dice mi comercio no se acerca en estudiantes con C totalmente de acuerdo y le comento también para mis 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 audioescuchas y audiencia en general a saquese y a esforzarse y a rajarse saquese recuerdo que la oficina de posgrado me llamó me dijo no puedes sacarse tú tienes el siguiente término para ponerte al día y y la vida y otra vez a enclaustrarse en la biblioteca tenía hora de entrar en la biblioteca y no tenía hora de salida en la biblioteca las bibliotecas en los Estados Unidos son 24 horas abiertas puedes descansar puedes dormir yo dormía en la biblioteca iba al examen y volvía a la biblioteca y yo no tocaba la cama del housing una semana estudiando estudiando llevaba mis cosas para cambiarme en la biblioteca mis ternos interiores para cambiarme en la biblioteca así vivía errante en la biblioteca tanto fue así mi desesperación porque finalmente este la presión de saber que tú podías volver sin lo que tú esperabas porque tenía una meta ser máster si este hizo que saliéramos adelante y es más doctor le comento que cuando yo fui becada yo opté primero porque como salí como título de tecnóloga a una especialización de 18 meses como di tan buenos resultados en las notas mi mi sponsor en ese caso Fulbright ID y la universidad de Oregon decidí empecarme para terminar la maestría a pesar del C a pesar de la C y la terminamos con mucho esfuerzo y no del C a la A eso es lo que importa exacto ese es el esfuerzo pero eso lo adquirí en la metodología de estudio de Nespolo hay que reconocer es decir en Nespolo uno le brinda no solamente este exigencias de estudio sino que también envían las técnicas las estrategias para poder culminar con éxito lo que se quiere es decir como coger jaivas te englodas te puedes caer te mojas me puedo caer que de hecho perdí los lentes en el río Guayas por la jaiva hay cosas en que mis compañeros se han de acordar toda la vida y mis lentes no aparecían hasta que bajó la marea que la cogieron estaban ahí los lentes enclaustrados en el lodo del río Guayas pero eso es lo que quiere lo único que se desea voluntariamente es querer hacerlo y hacerlo bien y que eso dé resultados positivos María Fernanda mandamos unas preguntitas escritas para que usted las pula en términos técnicos si no las puede contestar si seguro desde que yo estuve en microbiología en SLE me llamó mucho la atención la aplicación de la bioquímica para identificar microorganismos patogénicos a partir de eso es que ha sido mi experiencia de trabajo me he dedicado a la aplicación de la bioquímica en el campo de la microbiología ha sido tal ese campo de trabajo que hoy en día que también participé en una de sus de sus blogs dando charlas sobre lo que hace el control de alimentos de los servicios de alimentos en el SPOL y el SPOL hace control de alimentos en todo lo que es los servicios de que prestan o que preparan alimentos eso es coordinado por el vicerrectorado de asuntos estudiantiles hace 5 o 6 años tomamos muestras las llevamos a los laboratorios de microbiología de ingeniería en alimentos y damos resultados entonces ese campo me motivó mucho y una de las de las preguntitas que usted me mandó fue enfocada a primero a decirles que el campo es de mucha responsabilidad porque este campo está ligado a salud pública netamente está ligado a tener conciencia que un alimento se puede convertir en un arma y en un arma que puede ser mortal nosotros realmente podemos estarnos centrando al campo nutricional o centrándonos al campo de comer bien pero si ese producto está preparado de una manera insanitaria y llegan microorganismos patógenos entonces el campo nutricional se desbalanza y se desbalanza un campo negativo es tal así el impacto a salud de lo que tenemos que realmente velar y nuestra responsabilidad como consumidores que somos el final del eslabón de la cadena de producción el eslabón final de la cadena de producción la responsabilidad como consumidores de comer alimentos y saber qué comemos y dónde comemos y también dentro de la sport saber qué hacer en el momento y que hay una queja que hoy en día lo que está pasando o lo que está pasando Alemania Europa nos da un poco de retroalimentación de la importancia del campo de la microbiología y más de la investigación bioquímica para poder identificar patógenos que pueden ser transmitidos por alimentos bebidas o agua en Europa pasa algo o ha pasado algo bastante sui generis no ha pasado Latinoamérica gracias a Dios y no ha pasado nuestro país posiblemente en el campo de exportación principalmente posiblemente porque nosotros nos da terror perder un mercado de exportación y cumplimos todas las exigencias de los mercados de exportación así que nosotros no hemos vivido la experiencia que está pasando Alemania se han enfermado entre 12 países incluyendo los Estados Unidos 1500 personas y han muerto algunos y han muerto 20 20 de una bacteria que al inicio se lo culpó es la E. coli de la cepa O104H4 se le culpó a los españoles de haber exportado pepinos con esa bacteria a Alemania los alemanes se apresuran a decir que fueron los pepinos españoles y que se cierra el comercio de España y el comercio de España fue cerrado a tal punto de que un kilo de pepino que costaba 3 euros llegó a costar 0 así que los productores primarios de pepino están prefiriendo que se pudre el pepino y otras hortalizas porque el impacto no es ahora solamente al pepino y se adelantan a promulgar y emitir el criterio que fueron los españoles dada la investigación porque la investigación está unida a un equipo de trabajo en donde está el instituto de China está también ahora lo que es WHO que es la organización mundial de salud etc y resulta ser que la cepa ha estado en la misma Alemania en la parte norte de Sajonia la cepa ha estado en los brotes de soya los famosos sprout que fueron preparadas por ensaladas en donde estuvo el famoso pepino el pepino es inocente el pepino es totalmente inocente ahorita el gobierno español está preparando una demanda para Alemania de tal manera que indemnice a todo el comercio perdido económicamente en España y la mala fama y la mala fama sin contar con el impacto más grande las 20 vidas perdidas y las 1500 y picas de enfermas que muchos de ellos podrían estar conectados a diálisis por el resto de su vida y la otra preguntita que nos dije la segunda pregunta y la segunda pregunta doctor es que llegar a la posición que uno llega porque finalmente es de sacrificio me llevó a ser parte de la comunidad politécnica soy profesora del SPOL en la facultad de ingeniería mecánica en la carrera de ingeniería en alimentos soy parte de una responsabilidad de formar profesionales profesionales que siempre les digo que es de sacrificio profesionales que en el momento uno dice cuando es mamá o soy madre o soy profesional pero hay que llegar a un equilibrio es muy duro llegar al equilibrio pero eso hace que uno sea reconocido y finalmente el sector sobre todo industrial posiblemente reconozca el trabajo de quien se reconoce una politécnica de cepa ahora voy a llorar doctor a ver guardemos lágrimas para esta pregunta el apellido Morales Romolerux Romolerux que carmas conlleva ese Romolerux que proviene de Keti a ver yo fui la mejor estudiante pero resulta ser que el apellido Romolerux lo tenía encima de mi espalda y yo quería siempre brillar con una luz propia la señorita Romolerux era no era la señorita Morales en el colegio y en la universidad posiblemente porque mi mami usted la conoce a mi mami posiblemente tiene sus tiene sus amigos dentro de SPOL también quería brillar por luz propia así que opté por no en los nombres cuando uno pone los nombres en el examen poner solo María Fernanda Morales y punto el Romolerux no los llevaba de tal manera que solamente me identificaran como la señorita Morales la mejor alumna del colegio aquella que había sacado buenas notas pero no por el apellido de mi madre mi madre lo conoce hay mucha gente que hoy en día me dice tú eres hija de Ketty Romolerux no lo sabía porque es que María Fernanda Morales era la que tenía que prevalecer le comento algún momento entrevistamos a su mamá y recordamos yo era chiquito 12, 14 años iba a la casa de ustedes de la abuela y ahí iba un pintor famoso Moré claro que iba a conversar y de chiquito me escucha y a lamentarse de la dificultad del pintor pero había un día en que había fiesta era cuando Moré vendía sus cuadros y se los compraba el señor Robles Plaza claro y era una fiesta alegre se comía proteínas todos los 15 días Moré había pasado con arroz y con el aliento de la familia Romolerux porque era un aliento la casa de su abuela era una casa de respiración de inteligencia de arte de cultura de mucha cultura crecí en el medio de la cultura y en el medio de la política doctor mi madre ha sido muy política sus tendencias usted la conoce es una izquierdista irrenunciable de principios de principios irrenunciables y eso la ha hecho merecedora al crédito que tiene hoy en día es notaria y crecí con eso con mucha afluencia yo no quería recibir la influencia del apellido nunca por eso hasta ahora ponía y sigo poniendo María Fernanda Morales ahora pongo la eri punto pero no Romolerux dígame un mensaje final a los novatos a las señoritas al muchacho que va a ir a la carrera de la mecánica tiene una vida maravillosa que aprenda en la vida se da todo en realidad en la vida hay tristezas hay júbilos hay alegrías hay decepciones y de todo hay que aprender en realidad eso es lo cuando uno aprende de sus errores y saca resultados entonces uno puede decir no los voy a cometer o quiero intentar otra vez cometerlo pero cuando uno no aprende de los errores está destinado a hacerlos todo un siempre ser politécnica es una garantía de hecho que es una garantía ser egresado y más profesional del SPOL lo tiene uno primero en el corazón lo tiene uno en el cerebro y el comportamiento de uno tiene que estar centrado a que uno es de SPOL y ha acabado su trinchera en el SPOL lo siguiente es que lo que lo que uno quiere va a ser si uno quiere llevar yo sabía tecnología de alimentos nadie daba un calea que yo podía regresar de una maestría de ciencias peor haber escogido realmente bioquímica si yo fui por 18 meses yo no fui por maestría yo fui tan presionada a ser este por mí misma máster en ciencias que en la época que yo estudié en los Estados Unidos era la famosa guerra del Golfo Pérsico y yo decía Dios mío ojalá nos regresen al Ecuador pero que me regresen con el título y eso nunca pasó ¿no? tuvo que enfrentarme a lo que tenía que enfrentarme y enfrentarme era la misma presión a una presión sobrehumana diría yo a una presión en el que primero eres tú el torturador y luego es los que te rodean porque tenía encima apogrado pero uno sale adelante permíteme es importante en la escuela el muchacho tener su amigo Pantera el Pantera de la fuerza tener su amigo Marco Tulio como emperador como romano María del Pilar son ejemplos Jorge Calderón y con esos amiguitos con el Sopita con el Mariano Montaño verdaderos gigantes le comento que son son amigos son compañeros tuve mi grupo de trabajo y mi grupo de estudio en la universidad pero que hay que tener realidad uno tiene que dar resultados claro uno tiene que dar con lo propio porque trabajamos fueron mis fueron mis jefes fueron parte de mi equipo de trabajo como fue el caso del ingeniero Montaño como fue el caso del Sopita Arellano pero hay que reconocer que yo tenía que dar trabajo tenía que dar resultados es decir son mis amigos del ARMI y podía confiar en ellos y sigo confiando en ellos como en el Pilar que estuvimos en algún proyecto en alguna ocasión que nos fuimos a Machala pero uno tiene que dar resultados uno no mide por los resultados el amigo quedó ahí pero uno tiene que dar resultados ese resultado es el que le eleva de nivel y el que hace que sus amigos siguen siendo de la misma de la misma pandilla porque tenemos temas mancomunados que conversar y seguir llevando proyectos a otros niveles para la mujer politécnica el manejo del machismo todavía subsiste posiblemente sí yo creo que sí posiblemente sí no tanto como antes nosotros en la carrera de alimentos en ese entonces se dio apertura por la atracción al tema al sexo femenino pero sigue habiendo posiblemente ahora menos se han liderado ya posiciones y hay hay ya una posición en el espacio de la mujer por ejemplo tenemos a Nayet de presidenta de la PESPOR este ya tenemos directoras sí que que el instituto de ciencias químicas fue una este no tenemos todavía decanas ya vendrá no tenemos todavía encargadas ya hay sí que es este patricia valdivieso sí sí hay que reconocer que nos estamos labrando poco a poco espacios patricia fue es de mi de mi generación y llegará una mujer rectora eso es lo que esperamos y también llegamos llegará no sin ser pues sin ser este sin ser este propaganda de nadie ni 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 herir a nadie pero la posición de la mujer y la preparación de la mujer y la exigencia de la mujer porque aquí nos han exigido igual que un varón sí este es haber es haber labrado y ubicarnos en un sitial en la espol y eso se ha logrado ahora es mucho menos ahora están mucho más las mentes están mucho más abiertas a la posición de una mujer en el campo político de la espol en el campo administrativo de la espol y así será mire Fernanda muchas gracias ha sido un gusto un placer un honor contar con usted y hay otra entrevista por hacer ok doctor muchísimas gracias a usted muchas gracias